En Lafayette, Luisiana Se abre el uno contra el otro Arremete y lo derriba Por la ser Un rival que se agarra con el superior y regresa ¿Dónde me dejas la de Shawn Michaels? El campeonato intercontinental Puja a Jericho Wow Bofeta Oh, ataca Wow Incluso la crisis se comió Y calla para tosa Que el árbitro se distraiga y ataca La B De Jericho Tiene prevenir a su hijo Conducional advertido Y de piedra extraña Uh, las llamas no lo encontraron Pero se supone que De aquí esa noche Incluso es tan Jericho lo espera Peligro Lo engancha Lo tiene Giro Esa la esquina Se va a lanzar El árbitro contra las cuerdas Se impulsa a super Salto de león Y el feliz Se aferra a la pierna del árbitro Cristian Agra de Jericho Lo tiene paquetito Uno, dos Las intermedias se lanza Oh Al árbitro No está viendo lo que sucede Está al ring Peligro para Jericho Y oh, Cristian Lo tiene Cristian lo tiene Toca de espaldas El árbitro se da cuenta Las cosas Y está haciendo lo mismo Tierra para Cristian Uno, dos, tres El árbitro es phil ¿Por qué? ¿Cómo estás? Oh my God Wow 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 A lot of the fucks angry Boom Bro Smart Very smart Look at this Mysterio trying to chase him A guy has to Stop And here's that homie Against Eden Watch Back Oh Wow Did you hear Or you again Look at this Oh Look at this We're gonna fly Mysterio Play Oh Knee Into the Down Mysterio Man And now Mysterio iot to the rims Hit another ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Llopo de esta. ¡Strengthen! ¡Eh, bueno, lo ves up! ¡Seppol coming across that ring! ¡Manage! ¡Eh! ¡Hdled. ¡His own body weight hurt him there! ¡Eh! ¡Name por a spear! ¡Wait a minute! ¡Anda referee just got... ¡Oh, ref! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Date, a steel tear! ¡Oh, lead-up! ¡Eh, ah, rep! ¡Oh! ¡The steel tear! ¡Spear! ¡Spear! ¡Anda va! ¡No, he's up! Steal this! Yes! Might be whirring in the mind of Roman Reigns What an athlete! Maybe you can hit the one lucky shot What a leapfrog by Paul Nice hip-poss by Logan Oh, and down goes Paul Got Reigns, got a move Can rope Blockbuster That's what he's all about Wade, you know that Oh, super hip-hop sets Yeah! With a shot to the kidney Oh! Lucky! He's back to his feet A superman pie! It's the damnedest thing I've ever seen! Fire! Splash! Roman Reigns! Superman pie! Reigns! Reigns! With a spear! The Reigns continues!